Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tengo que encontrar una entrada para comenzar los videos Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos? Mira, os explicaré hoy una cosa... No, no, no la explicaré... Hoy no se la explicaré Hoy soy una mica informar, ¿sabes? Porque ahora que es oriol Y hay mucha gente que está pensando en qué hará el año que viene El setembre Que si el ciclo, que si la carrera, que si... Verdes... Bueno, básicamente Se trata ahora mismo de... Si todo este equipo está pendiente Que no sabe si hará carrera, si hará ciclo Ya os digo La mala opinión Bueno, según la mi experiencia Yo recomiendo La carrera La carrera, tío Pensa que... Vale, que... Bueno, mira... Como soy... A ver... En muchas carreras Te trabajas menos que en un ciclo Hay amigos que hacen ciclo Y se han pegado la matada Es decir que es más corta la carrera Están fotent-li mucha más canya Y acaban antes Y fiquen de prácticas A puestos y tal Pero yo sí Os he de recomanar... A ver... Pensa que... En esta edad Que me interesa menos Acaba rápido Y buscaba feña y tal Si es el que volsí, ¿sabes? Si es el que volsí, ¿sabes? Si es el que volsí Es comenzar ya la vida adulta Així... Trobo que... Trobo que... En estas carreras sí Pero en caso que... Pugos y Pugos Permetre unos años más... Así... Més tranquilos Feos la carrera Pero... En este caso Eso de tranquilos Si es una ingeniería O si es... Un doble grau O alguna cosa muy complicada O sea... Matadete Pero bueno Tienes la recompensa, ¿no? Al final Y bueno Que... Trobo yo Que es muy mejor hacer carrera Que hacer... Ciclas Hasta de hacer un ciclo En la casa de las carreras No todas las carreras son fáciles, ¿sabes? O sea... Lo explicas de una manera Que se lo que sí Se lo que... Va... En catxondeo eso Y en algunas carreras Lo es La carrera que he decidido hacer Es un catxondeo Eh... No me n'havien casi mai Feia... Los trabajos eran... Es feia en una tarde Un trabajo De... 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 Los exámenes No eran muy difíciles Y algunas materias Tenían ya Los exámenes De... De segundo ya Era igual Era igual Era igual L'examen de año pasado De... Es que ahora fue el segundo Y te lo pensaba el propio A... Al... A la página Para que lo veguessis Y lo podías repassar Y así Es como voy a traer Matriculador de honor A una escritura Y eso es True Story Y eso es... True Story Me he quedado lentos A la broma Pero... Me cal destacar Que... Fent carrera Pues... Es un cambio Pues... Es un cambio ¿Sabes? Con ese sendover Porque no están A la gente Que... A la que te sos relacionada Que un par puede ser mal Pero también puede ser bien Pero bueno Siempre supongo que con ese sendover Pues da mal ¿Sabes? Bueno Pensé que... Está en la real paz De... Y a carrera Yo dije que... Yo realmente creo que me voy a equivocar En la carrera Que estoy en... Pues sí que de notas me va a ver No es que siga Que muy estudiador Pero desde la carrera Son cosas que... A treguen notetes Vene así Y tal Creo que yo Volia a hacer... Mira os explico Bueno El año que vaig a la SELE Volia a hacer comunicación audiovisual Y no voy a entrar Per dos décimes Va a ser A la SELE Va a tener un 0,1 Y por dos décimes Que era de comunicación No voy a entrar Además al setembre Si que va a bajar Pero... Va a ser ya Al setembre Va a ir... Bueno... Y... Va a ir... Segunda que tenía posada Dere... Va a ir así Y hacerla Bueno el fin del cap Si que ha valido la pena Pero... No... Creo que es un álbum Es de comunicación Así sabría hacer vídeos No esta puta nada Y bueno Creo que lo mejor Que puedo hacer Es... Seguir estudiando Pues si es que me amas Hosti, pero sabes Os he fijatado en el polo Me la voy a poner ahí Pero nada De fiesta tú Y... Bueno... Normal, va a ser No sé No me acabo de encontrar Yo no soy muy de portapolos Y soy muy florido Bueno... Seguramente haré más vídeos No creo que todo sea en vlogs Porque al final me quedo No sé cuáles para contar A mí por ejemplo Volía grabar algo Y no sabía que grababa Y mira este vídeo Hosti, por cierto Me he dado cuenta Que en el primer vídeo No voy a decir No voy a decir Que puta paraulotes Saps? Era una... Una puta mierda Saps que yo siempre he pensado Que Youtube Desde siempre O sea, desde hace unos años Ya también Solo penge Los vídeos que hay Ya había La época Loquendo Ahora hay más La época Youtube Siempre Todo incluye Incluye En sus videos Paraulotes Que dios Entonces tú Pero joder Vas a pensar Y... Si tienes que enseñar un vídeo O un niño pequeño Vale Puedo mal pensar Sóc bonito De... 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 De...